Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Venezuela, lo que Estados Unidos espera de Colombia tras diálogo con presidente Petro. Se conocieron los detalles del diálogo que sostuvo el mandatario con altos funcionarios de Estados Unidos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Este lunes en la Casa de Nariño se llevó a cabo una reunión clave en relación con la situación política que atraviesa Venezuela y la crisis en la que entró el acuerdo de Barbados, luego de que se ratificó la inhabilidad de la principal candidata de la oposición, María Corina Machado. Y es que si bien en Colombia internamente se le ha reprochado al presidente Petro el silencio que ha mantenido sobre este caso, otros consideran que su prudencia tiene que ver con el hecho de cuidar el rol que puede jugar Colombia para que las partes puedan retomar el diálogo y cumplir lo pactado con el fin de realizar unas elecciones libres en ese país. Esa es la postura que, por ejemplo, tiene Estados Unidos, pues ese gobierno considera que el jefe de Estado colombiano puede ser un puente para tal fin. Así lo constató el único medio colombiano que estuvo presente en un encuentro con Juan González, el asesor principal para el hemisferio occidental de la Casa Blanca y el embajador de Estados Unidos en Colombia. En el diálogo, González contó algunos detalles de la conversación que sostuvieron con Petro, en el cual también estuvo presente Jonathan Feiner, principal asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. González fue claro en indicar que Estados Unidos confía en el papel de intermediación que puede jugar el gobierno colombiano en este proceso. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias del Día. Cuidándose, pues. De tanto cuidar no estamos aquí. Hay que cuidarse, ¿verdad? Combatir y cuidarse. Cuidarse y combatir. Nosotros venimos de una escuela revolucionaria de las calles, de una escuela revolucionaria de la rebeldía, de una escuela revolucionaria de la resistencia. Por eso es que no han podido con nosotros, ni podrán jamás. Jamás. Porque somos de la calle, somos de los de a pie, somos de los del barrio, somos la clase obrera del poder, somos el pueblo del poder. Somos, somos, somos lo mismo. Tú y yo, yo y tú, somos nosotros, somos patria, somos pueblo. Y venimos de siglos de lucha. Hasta que llegó Chávez a despertarnos, a organizarnos, a encaminarnos. Pero no olvido nunca, yo siempre le he contado esto a Silvia con mucho sentimiento, y hoy se lo recordaba en la mañana, aquel día en la noche. La esposa de Rafael, nueve de la noche, diez de la noche, puso un disco de Ali Primera. Y la primera canción que sonó de Ali Primera, era una canción dedicada a Bolívar. Se me encrispa el cuerpo, recordando ese día. Y la canción, era una canción que se llama Sangueo para el Regreso. Yo no había querido escuchar más nunca, canciones de Ali Primera, desde su muerte, el 16 de febrero de 1985. No había podido superar el luto de la partida de Ali. Y ese día, en la noche, me reencontré con Ali, alma con alma, en la canción del Sangueo para el Regreso. Que era la canción exacta de lo que estaba ocurriendo el 4 de febrero de 1992. Volví a Bolívar, volví al pueblo. Vamos a escuchar, Sangueo para el Regreso. Adelante. El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de Huacharaca, saben calcular al tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Esas palmas arriba, vámonos a ver. Con alegría. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. ¡La palma arriba, vámonos pues! ¡Que viva Chávez! Dicen que viene a caballo, pero trae en la guardarapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Lleve de darle caricias, lo que hacen es manosearla. ¡Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá, Ligerito pa' allá, vámonos pa' allá, vámonos pa' allá. ¡Que viva la primera y su canto eterno! ¡Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá, vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá, vámonos 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 pa' allá, vámon una historia grandiosa en pleno desarrollo, porque si ha sido bello lo que hemos vivido en 32 años, más bello, más grande, más histórico, será lo que está por vivir y lo que vamos a vivir en los años de victoria, de prosperidad y de grandeza que le viene de la patria. Hay que ser perseverante, como lo somos, hay que ser insistente, como lo somos, porque este es el camino de la patria, el camino de Chávez, este estamos, como yo lo digo, estamos del lado correcto de la historia. Cuántas compilaciones hemos pasado, cuántas emboscadas se nos han montado. Y yo pregunto, ¿dónde están los golpistas? ¿Dónde están los conspiradores? ¿Dónde está la ultraderecha? ¿Y dónde está el pueblo bolivariano? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Quién ha triunfado, ellos o nosotros? ¿Quién ha triunfado, el imperialismo o la patria venezolana? ¿Quién ha triunfado, Garmona o Chávez? ¿Quién ha triunfado, Guaidó o Maduro? Ellos no aprenden las lecciones. Ellos solo respetan el sucio billete de la traición. A ellos solo nos mueve el odio. A esos apellidos nos mueve la ambición desmedida. El espíritu de venganza. Yo solo les digo, hoy 4 de febrero de 2024, ya es tiempo que vayan aprendiendo y que respeten. Y si no respetan, nosotros tenemos que estar preparados para hacernos respetar en las calles, con el pueblo, en Unión Cívico-Militar. ¡Que respeten el derecho a la paz! ¡Que respeten el derecho al trabajo! ¡El derecho a la vida! ¡Cinco conspiraciones! ¡Les derrotamos! ¡Una tras otra! Pero nosotros trabajamos, como dice el dicho, como dice Diosdado. ¡A Dios rogando! ¡Y con el mazo del pueblo! ¡Cinco! ¡Preparados! Para cualquier sorpresa, para cualquier invento, siempre le digo al pueblo, y nos ha ido bien, frente a cualquier circunstancia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!